¿Qué onda raza? ¿Cómo están? La resina se ha convertido en una de las monedas, si se puede llamar así, más importantes del juego. ¿Por qué? Porque sin resina no hacemos nada. Sin resina no podemos hacer jefes, sin resina no podemos hacer dominios, sin resina no podemos farmear oro como queremos. Así que la resina se ha convertido en algo muy valioso y es bien sabido que la comunidad no está muy conforme con el máximo de estamina que tenemos. Recordemos que la estamina máxima que tenemos es 120. Hacer un jefe te cobra 40, hacer un dominio te cobra 20 ni se diga si queremos hacer un jefe pesado como el lobo o el dragón que te va a cobrar 60. Así que la resina se ha convertido en algo muy pero muy valioso y muy importante también si queremos farmear o subir el nivel un poquito más rápido. ¿Y saben una cosa? Se acaba de anunciar que en la actualización 1.1 se va a aumentar el nivel máximo, la capacidad máxima de estamina. ¿Adivinen cuánto? ¿Adivinen cuánto? Díganme, díganme. De 120 a 160. Esperabas un 200, un 180, pues no, lamento decirte que es un 160. Así que si al día jugabas unos 15, 20 minutos, pues ahora vas a jugar 21, 22. Y yo entiendo que hay mucha gente que no puede dedicarle mucho tiempo al juego, no puede dedicarle más de una hora, más de media hora. Yo lo entiendo perfectamente, pero recordemos que este juego también tiene que ver ambas partes, tanto los casuales como los tryhard y no estoy pidiendo que tengan, no sé, no estoy pidiendo que pongan 1000 de estamine y que se regenere, cada minuto se regenere 10. No, pero pues sí, digamos que esperábamos un poquito más. ¿Qué es un avance? Sí, afortunadamente es un avance. La empresa ha estado escuchando a la comunidad y eso se agradece. Es un avance, pero de que esperábamos mínimo un 180. Te acaban de dar la oportunidad de hacer un jefe más. Ojalá en futuros capítulos agreguen un poquito más de capacidad máxima de resina a un 220. Y lo jodido, lo más jodido, lo más jodido de la resina no es tanto la capacidad máxima. Lo más jodido de la resina es la manera o las formas que necesitas para conseguirlo. Porque si tú quieres conseguir resina, hay algunas maneras de hacerlo. Una es subiendo tu nivel de aventurero, cambiando recompensas. Y otra también es comprando con protogemas, que eso no lo hagan. A menos que seas un vato, una ballena que le meta mil dólares al juego al mes. Bueno, está bien, pero a la gente casual, a la gente que no le invierte el juego, no compré resina con protogemas porque protogemas también es algo muy valioso. Este documento que está aquí es un comunicado que sacó la empresa respondiendo algunas dudas que la gente tenía y diciendo, bueno, ya los escuchamos. Y debido a todas las preguntas que han hecho, a todas las quejas, bueno, vamos a implementar algunas cositas. Y ahorita lo vamos a leer. Primero que nada, una de las cosas que la comunidad decía es que se te acababa muy rápido la resina y que no alcanzabas a hacer muchas cosas porque no tenías mucha resina. Así que dijeron, bueno, vamos a aumentar la resina máxima a 160. Y otra cosita también, ya ven que en el pase de batalla te dicen de que, bueno, para esta misión tienes que gastar 1.600 de resina. Y tú dices, mierda, ¿en qué momento me voy a acabar 1.600 de resina? Tengo que estar conectándome todos los días, gastándome los 120 a diario para alcanzar y tener un buen margen y acabarme los 1.600 de resina. También acaban de cambiar, o bueno, van a cambiar en la actualización 1.1 de noviembre para que la misión del pase de batalla ya no te pida 1.600. Ahora te va a pedir 1.200. La ventaja es que hubo una respuesta entre comillas rápida, más o menos. Pero les digo, el verdadero problema es lo que tarda la resina en regenerarse. Porque una resina se regenera cada 8 minutos. Y este cambio lo único que va a beneficiar es que si un día tú te tomas un día libre de Genshin Impact, me voy a tomar casi todo el día libre de Genshin Impact. Bueno, vas a tener ya tus 160. Pero la gente que entra, hace las misiones diarias, hace algunos jefes, va a ser como que, bueno, ahora esperarme 21 horas para tener toda mi resina completa. O sea, no sé si me estoy explicando. Yo creo que después voy a hacer un video de algunas cosas que sería bueno incluir en Genshin Impact respecto a la resina, algunas modificaciones. Si te interesa un video mío de algunas propuestas sobre la resina, pues bueno, déjamelo aquí en los comentarios. Y es un tema muy debatible. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Te agrada esto? ¿Crees que es un buen paso? ¿Crees que es un buen comienzo? ¿Consideras que es muy poco? Déjame aquí tu opinión en los comentarios. Hay más cositas, hay más cositas que se habló en este comunicado que se van a incluir en el 1.1. La mayoría de estas cosas es como que, bueno, esto es lo que la gente se ha estado quejando. Esto lo vamos a incluir el 11 de noviembre. Otra de las cosas que la gente se ha estado quejando es que no puedes modificar los controles en Genshin Impact. Tú no puedes modificar los controles de tu teclado de que, bueno, yo quiero atacar con la, no sé, con la F. Yo quiero hacer esto con el botoncito del mouse. Bueno, no se puede. Y ya dijeron que en la 1.1 van a incluir esta función que puedas modificar tanto tu control y también tus teclas del teclado. Van a crear también una mejor opción, una mejor opción para acomodar los artefactos. Siempre he dicho que el sistema de artefactos, o al menos la organización de los artefactos en Genshin Impact, está malísima, es muy incómoda. Te tardas muchísimo buscando el artefacto que quieres. Te tardas muchísimo viendo qué artefacto no está ocupado y cuál sí está ocupado. Así que dijeron que van a mejorar un poquito la organización de cómo puedes ubicar qué artefacto está ocupado y qué artefacto no está ocupado. Que también de acuerdo a los atributos. Esto lo van a incluir también en la actualización 1.1, que esto me parece de las cosas más rescatables, porque es muy, muy incómodo andar viendo qué artefacto está ocupado, qué artefacto no. Así que bueno, esto es buenísimo, buenísimo. Vamos con otras inquietudes de la comunidad. Se mencionó también que es muy incómodo el proceso de andar farmeando. Por ejemplo, si tú estás buscando un jefe y ese jefe queda muy lejos de un portal, o sea, tienes que agarrar el portal y luego tienes que andar subiendo la montaña y luego tienes que andar caminando entre la montaña. O sea, es muy tardado, es muy incómodo. Entonces, la solución que van a dar es que tú vas a poder agregar ciertos teletransportadores de acuerdo a la zona más cercana o la zona que a ti más te interese. Si tú dices, oye, yo quiero ir con estos golems, pero este golem me queda muy lejos del teletransportador. Bueno, vas a poder usar un teletransportador que va a ser gratis. A los que farmean me van a entender, es muy incómodo decir que bueno, voy a ir con los slimes, pero los slimes me quedan arriba de la montaña y el teletransportador está bajo de la montaña. Entonces, esto es algo muy útil y que bueno, o sea, vamos, vamos, pasito a pasito, vamos bien. Otra de las cosas que se mencionaron es que es muy incómodo, bastante incómodo estar seleccionando un artefacto para darte cuenta si ese artefacto está equipado o qué personaje tiene ese artefacto. O sea, tú tienes que andar picando el artefacto y de que, ah, este artefacto lo tiene Diluc, ah, este artefacto lo tiene no sé qué. Entonces, ese proceso pues sí es muy incómodo. O sea, no es porque la comunidad sea muy quejumbrosa, no es porque la comunidad le dé ansiedad. No, 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 el problema es que hay juegos que es muy normal eso. Así que bueno, van a pulir un poquito la manera en que te vas a dar cuenta cómo están los artefactos y van a agregar un ícono en el personaje para que te des cuenta si ese artefacto está ocupado o no. Y otra de las cositas que preguntaron también y que respondieron es cómo mides el daño recibido de los escudos. Por ejemplo, que tú llevas dos personajes. Llevas dos personajes que te dan escudo. Llevas, no sé, a Beidop y llevas a Noel. Entonces, Beidop te da 100 de escudo, por ejemplo. Y Noel te da 20 de escudo. O sea, hablando de vida, 100 de vida y 20 de vida. ¿Significa que voy a tener entonces 120 de escudo? ¿Me van a poder hacer 120 de daño? ¿O cómo se mide? ¿Cómo se mide todo eso? Entonces, respondieron los desarrolladores que los escudos no se estaquean. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un escudo de 100 y luego tienes un escudo de 20. Si te hacen 20 de daño, te van a quitar 20 de los 100 del escudo de Beidop y 20 del escudo de Noel. Por lo tanto, te va a quedar un escudo de 80. Entonces, cuando te hagan un golpe y tú tienes dos escudos, le van a hacer daño a los dos escudos. Esto para que la gente no abuse de estaquear escudos. Supongamos que llevas cuatro personajes que dan cuatro escudos constantemente. Entonces, no te van a andar haciendo daño. Dijeron que esto es con la intención de que los jugadores no la estén cerdeando mucho. O sea, no estén estaqueando escudos. Entonces, en resumen, tú tienes un escudo de 100 más otro escudo de 20 de otro personaje y te pegan 120 de daño. Significa que te van a dejar con una vida... Si tú tienes una vida de 100%, te van a dejar con una vida de 80 porque los escudos no se suman, no se acumulan. Si te pegan 120, te van a borrar el escudo de 100 y de paso también el de 20 porque no se suman. Así que te van a quitar 20 puntos de vida y la manera en que van a funcionar o que funcionan actualmente los escudos. Y bueno, estas fueron algunas respuestas de los desarrolladores a la comunidad y algunos cambios que se van a venir en la actualización 1.1. Aquí en la caja de comentarios puedes darme tu opinión. Leo todos los comentarios. Todos los comentarios que puedo, los leo siempre. Recuerda participar en un sorteo de 1980 Proto Gema. Solamente tienes que suscribirte y comentar en los videos de Genshin Impact. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.